Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escucha. Espero que la palabra de Dios te pueda traer luz a tu vida y ánimo. La encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Mira, cuando Él anduvo aquí en la tierra con su discípulo, Él le dijo a su discípulo que Él era la luz del mundo. Cuando habla del mundo, está hablando de los cinco continentes. Pero no solamente se lo dijo a los judíos en aquel tiempo, sino que también quedó escrito para nosotros. Y luego dejó un legado, como dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Ya Él se fue donde vino a su trono de gloria, pero nos dejó el legado a nosotros de ser luminares en medio de tiniebla, en el mundo. Y dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Verdaderamente que cuando una ciudad está en una cima, en una montaña, todo el mundo la puede ver. Así que nosotros no podemos esconder un tesoro tan grande que habita dentro de nosotros, sino que lo tenemos que sacar hacia afuera. Tenemos que ser luminares en medio de las tinieblas para traer luz de vida, ya que Él era la luz del mundo, pero ahora mismo nos dejó dicho, vosotros sois la luz del mundo ahora. Así que yo te animo, usted que nunca ha aceptado a Jesucristo y esté escuchando este precioso mensaje, que Jesús es la luz de usted. Ha sido mi luz y será siendo la luz de todos aquellos que le quieran recibir. Si usted hace esta oración, usted se va a encontrar con Jesucristo, la luz del mundo. Dígale, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme y gracias por recibirme como tu hijo. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, me reconcilio contigo. Perdóname, Señor, y vuelvo a tu luz admirable. Gracias por recibirme de nuevo. Amén y amén. Si ustedes hicieron esta oración, son bienaventurados, porque Dios les va a iluminar su camino, su mente, su corazón, su vida, y andarán en luz y no en tiniebla. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.